¡Arriba a los pobres del mundo! ¡En piedras, esclavos y mar! ¡Alcémonos todos al grito! ¡Viva la Internacional! ¡Removamos todas las trabas que oprimen al proletario! ¡Cambiemos al mundo de base, uniendo al imperio burgués! ¡Arribémonos todos en la lucha final! ¡Y se alzan los pueblos por la Internacional! ¡Arribémonos todos en la lucha final! ¡Y se alzan los pueblos con mar por la Internacional! ¡El día que triunfarca cremos, y esclavos y dueños habrá! ¡Los odios que al mundo envenenan, al punto se extintirán! ¡El hombre en hombres hermanos, derechos iguales tendrán! ¡La tierra será el paraíso, patria de la humanidad! ¡Arribémonos todos en la lucha final! ¡Arribémonos todos en la lucha final! ¡Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional! ¡Arribémonos todos en la lucha final! ¡Arribémonos todos en la lucha final!